¿Por qué una parroquia no debe reconocer contablemente las imágenes, pinturas, ni otros elementos de culto? Entonces, bueno, es una pregunta bien interesante, esta es una pregunta que nos hicieron acá por la red de Actualícese. ¿Por qué una parroquia no debe reconocer contablemente las imágenes, pinturas, ni otros elementos de culto? Bueno, les voy a mostrar una diapositiva, también del curso de efectos tributarios de la NIF, que dictamos con Actualícese.com, que dicto con Actualícese.com, y dice la diapositiva. Las parroquias no deben reconocer activos por imágenes, pinturas, ni otros elementos de culto, a pesar de que duren varios periodos. ¿Por qué? Pues esto porque es que recuerda que las iglesias no deben aplicar ningún tipo de iglesia, así como las entidades sin ánimo de lucro, pues no aplican NIF. Es decir, ellas deben reconocer en el gasto estas imágenes, aunque duren varios periodos, porque su depreciación posterior no tiene una relación directa con el ingreso. Puede ser que a una imagen le den monedas, pues por ahí alguien me decía, no, pero es que mire que el señor caído de Monserrate le echan monedas, y entonces como contribuye a generar ingresos, entonces es un activo. En realidad eso es una presunción bastante salida del estándar internacional, porque las entidades sin ánimo de lucro, como las iglesias, no podrían reconocer eso en el activo y empezarlo a depreciar a futuro, porque incluso podrían llegar a generar pérdidas. Imagínese usted una iglesia en un periodo entonces que haya bajas ofrendas, entonces la sola depreciación de esas imágenes le va a generar una pérdida. Además porque hay un problema práctico adicional, cuánto valdría o cómo valoraría uno una imagen religiosa, sería un tema bastante subjetivo. Entonces aquí yo les voy a dar unas notas que seguramente ustedes las van a tener en un video individualizado, y es que las NIP no aplican entidades sin ánimo de lucro, tales como universidades, copropiedades e iglesias, eso lo dice las NIP pymes en el párrafo P7. Ahora, ¿por qué no? Hombre, porque su contabilidad es al costo histórico, sin usar estimaciones como el valor razonable, porque esto le genera importantes problemas financieros, por ejemplo, si valoran activos y los deprecian sobre una base revaluada. Es decir, yo no podría en una iglesia ir a valorar o una copropiedad, por ejemplo, ir a valorar activos. Claro que hay gente que lo hace. Ahí de todas maneras yo les dejo varios conceptos del Consejo Técnico, donde el Consejo Técnico ha dicho que eso no es así. Y pues también nos debemos leer la orientación 14 sobre entidades sin ánimo de lucro, la orientación del Consejo Técnico de la Contagoría, donde aclara que ese tipo de entidades no aplican ni. Bueno, ahora, otra cosa importante con las imágenes religiosas que sería bueno mencionar en esta pregunta, es que tampoco yo debo incluir ese tipo de imágenes en el balance con un pretexto de controlarlas. ¿Por qué no? Porque los sistemas de control interno como COSO incluyen herramientas de control extracontable, por ejemplo, como cámaras de biovigilancia, limitaciones de presupuesto y otros que se explican en un artículo que se llama Terrorismo Contable con Bienes Muebles, que los invito a que lo lean, porque es que hay gente que le dicen que tiene que valorar hasta una silla que para poderla controlar, en realidad eso no es así. Y también los invito a que vean un artículo, lean un artículo que dice ¿Por qué la NI no aplica la entidad sin ánimo de lucro? Una mirada del valor razonable que está en ese enlace que ustedes ven ahí en Global Contable.